Joder, tío, es que me duele, ¿eh? Cuando dice el pica-pica ese. Una auténtica demostración. Tendría que habermelo esperado. Vale, nuestras bebidas se han calentado. Por aquí nos hemos dejado algo... No. Vale, iba a decir que si nos habíamos dejado algo sin... Sin ojear, ¿no? A ver, aquí hay demasiadas cosas. Empezamos a mirar. Yo soy un alma simple. Dejo que mi guitarra abre por mí. Solo necesito música y Pokémon. Si tengo esas cosas, puedo brillar donde quiera que vaya. Somos un grupo ambulante de actores callejeros. En lugar de una presentación formal, toma esto. Has obtenido... Hola, un MT-92. Es decir, serán los primeros en actuar antes que los rivales. Bueno. No hay como utilizarlo, si ya depende de un buen entrenador. Déjame mirarte a los... Voy a verte el futuro. Se acerca un momento de gran dicha. Pero recuerda, la alegría y la tristeza son dos caras de la misma moneda. Voy a revisar la papelera, por si acaso. ¡Ah! Esa casa no vamos a poder entrar, bro. Ah, pues igual sí. ¡Billy! Aunque tú también estás de viaje, ¿eh? Es fantástico conocer otros lugares. ¿Has oído hablar de las Islas Remolino? En la región de Yoto. Eh... Ahí es donde está Lugia, ¿verdad? Un Pokémon de color plateado. Algún día lo veré con mis propios ojos. Sí, creo que está hablando de Lugia. Ah, hola. ¿Quieres quedarte una noche? Ah, que no tienes reserva. Pues lo siento, pero estamos llenos. Aunque puedes descansar un rato si lo deseas. El Pokémon... Hola, toda su energía vuelve cuando quieras. Tío, me caes bien. Este hotel es tan romántico. Ojalá un caballero a lomos de un Pokémon me trajera aquí de luna de miel. Me están tirando fichas, ¿verdad? No puedo distraerme en enamoramiento. Lo siento. Me estoy contemplando con calma la inmensidad del océano. A una distancia prudencial. Prefiero la playa al mar abierto. Al fin y al cabo, aprecio la comodidad y el bienestar. Bienestar es estar bien, ¿no? Eso decían, ¿verdad? Hola, niña. Jejeje. Yo también sé luchar. Vaya. Lo no. Vale He perdido y encima Me ha entrado hambre Pues si comes ahora Después no te puedes duchar O sea, bañar en dos horas ¿A qué chulo? Me encanta mi flotador Flo, 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 flotador Pero ahí Manu te desafía A ver, se ha ido su azul Ese es el que me hace falta a mí El azul A ver, que va a sacar al rosa Ah, pues no El azul también Venga, va Otro menos Otros ellos, tío Ahora sí será el rosa Por lo menos, ¿no? Joder, cambiar un poco Vale, vale Menos mal Ese fuera Ha sido peor Ha sido por el flotador Me impedía moverme bien Los que se tienen que mover son tus Pokémon No tú Paradela Me gusta más la piscina que el mar El sabor del mar Es como el de mis lágrimas Tras una jornada laboral Madre mía La tristeza, tío Vuelve cuando hayas derrotado a la campeona Hasta entonces, aquí te espero No lo olvides Bueno Parece bien, ¿no? Anda, un Saiga y un Gengar Hola, soy uno de los directores del juego Y mi Pokémon favorito es Gengar Combatir contra otros entrenadores es apasionante Lo mejor para estrechar lazos con tu Pokémon Es combatir codo con codo Contra adversarios más fuertes que tú Venga, tío Que quiero hablar con el otro Joder Parezco gilipollas, tronco Hola, soy uno de los directores del juego Veo que estás completando una Pokéden, ¿no? Eso significa que encontrarás un montón de Pokémon Qué emocionante ¿Vendrás a enseñármela cuando hayas residenado muchas entradas? Más PP hemos encontrado, gente Vale, pues vamos a intentar ir A por estos, ¿o qué? Proteger el entorno natural Es de admirar que aunque de gente Que se preocupe por estas cosas Si no me equivoco Por ordenes de un tablelio Esto no es vía No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Tarevia te corta el paso. Vale gente, voy a ir al servicio un momentín. Y ahora vuelvo. Tarevia te corta el paso. 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 Gracias. 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 Vale, gente. Estoy. Siento la tardanza. La llevo justo para poner un Battle Royale, tronco. Es que joder, qué presentimientos más buenos tengo. Mansion Pokémon para la contemplación de los Pokémon. ¿Este? Sinceramente, tanto para zurbiar, me deja los pies destrozados. Por si no sabías, mi Pokémon duerme en una cama lujosísima. Madre mía. Pues sí, sí que duerme en una cama lujosísima, sí. Esa acaba de ir caliente para la cama. No, tío. Nada, 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 nada. Uf, pensé que justo se había ido a la mierda. Si me lo permites, querría empezar ya. ¿Todo listo? ¿Estás listo? Podríamos haber hecho un combate doble, en realidad, eh. Bannery. Bannery fuera. Bueno, pues es una Fuerza de Irma de Logio. Muchas gracias. Vamos a ver qué hay aquí. Este camino conduce al Jardín Trofeo. Todos los visitantes pueden disfrutar de él, aunque hay que tener cuidado ya que pueden aparecer Pokémon salvaje. Voy a ir aquí a ver qué hay. No estoy ganduleando. Solo estoy tomándome un descansito. ¿Sabes que puedes atrapar Pokémon en el Jardín Trofeo? Si le das esto a uno de los que captures, engañará antes contigo. Toma, te lo doy para que lo pruebes. Escala del alivio. Vale, vale. Una Super Bowl. Lo siento. Todo lo que hay a partir de este punto es privado. Yo aquí, en casas ajenas, eh, gente. El señor Fortuny es el dueño de esta casa. He aquí su oficina. Hola, hola. Te doy la bienvenida a mi sintuosa mansión. Estoy muy orgulloso de mi residencia, tanto por dentro como por fuera. Pero de lo que más orgulloso estoy es del Jardín Trofeo que hay detrás. ¿Por qué molestarse en viajar lejos cuando los Pokémon vienen a mi jardín? Acuden a mí con la esperanza de verlo. No dudes en unirte a ellos y deleitarte con mi maravilloso Virgen. Al señor le encanta mostrar su preciado jardín a entrenadores fuertes. No puedes mirar, pero abstente de tocar la estatua del Pokémon. Me han echado la bronca, gente. Lo siento, no se permite la entrada a partir de este punto. Coloco. No se va. Hola el tronco. Me esperaba algo espectacular En el jardín, no sé Esperaba alguna fuente, alguna cosilla Así chula, tío Madre mía, si esto es Una puta mierda de Prado, troncos Siento ser hater, pero la verdad Esperaba una zona sofaria, en realidad Según lo dijo, según lo ponía No le mordisco Tobat, subido de nivel Ya, lo lógico Estos son los rangers, ¿no? Estarás respetando el medio ambiente, ¿no? Nuestra misión es proteger el entorno natural de la región Lo voy a medir en ella No voy a medir en ella Un Nobel real, también M gj ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay otro policía Patrullamos constantemente Esto es seguro incluso de noche Estoy muy orgulloso de mis Pokémon Y voy a mostrarte por qué Jodeo Tenemos problemas Bueno pues Lo hemos mandado igualmente Lo lógico sería sacar a Guiarador Vale vamos a enchufarle entonces Cascadita Seguir luchando Y otra cascada Me has demostrado tu valía ¿En el caso lo dudabas? He visto como algunos pasaban con bici Los troncos estos ¿no? Vale pues de momento no me dejan Los Pokémon de tipo agua Les encanta la lluvia como a mí Barboats No lo afecta ¿Qué dices? Ah claro porque esto es tierra también El cabrón Me cago en mi vida Ataca a Lurro ahí Acuéstate Acuéstate Vamos a meter a Crobat No le digo Está bien Br technológico Me cago en los Me cago en los Que no es No 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 Lo No 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 Otro menos. Hostia, pues... Súper eficaz, súper eficaz, entre comillas, ¿eh? Ah, sí. Ah, sí. Listo Vaya, esta vez He mordido bien tu anzuelo Aquí estaba ya ¿Qué es esto? Supongo que es que es parte Se parece máquina Algunos Pokémon se vuelven más fuerte cuando llueve La Dama para Sol Moni, no sé qué Es el Dingle No sé qué No sé qué los tuyos se vuelven más fuertes pero los míos son más fuertes he perdido como se pierden mis lágrimas en la lluvia